Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, reveló en conferencia de prensa de la coalición Vapor México, PRI, PAN y PRD que presentaron las acciones y denuncias que ha interpuesto ante las autoridades por la intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales de 2022 que ponen en alto riesgo la democracia en México. También mencionó que han presentado denuncias en contra de 20 servidores públicos federales, incluidos los 17 gobernadores de Morena, la jefa de la Ciudad de México, el vocero presidencial, y el director del Centro de Producciones de la Presidencia de la República, por cambio al lado la ley durante los procesos electorales de 2021, la revocación de mandato y el actual proceso electoral. Hoy el PRI, como lo ha hecho la coalición, hemos presentado denuncias en contra del vocero presidencial, los 17 gobernadoras y gobernadores de Morena, la jefa de la Ciudad de México, el director del Centro de Producciones de la Presidencia de la República, que es el CEPROPIE. Los servidores públicos mencionados son 20 en total, porque durante los procesos electorales, ya sea en el 2021, ya sea en la revocación de mandato o en las seis entidades federativas que tenemos elección, han violado la ley. El Tribunal del Poder Judicial de la Federación en las últimas dos semanas ha acreditado el uso indebido de recursos públicos. Hizo mención de los audios presentados por parte del gobierno de Campeche en contra de personajes políticos del PRI y de las supuestas estrategias de corrupción en los procesos electorales anteriores. Quiero también hacer referencia para que ustedes sepan lo que está haciendo este gobierno, crear una telenovela, crear, distraer la opinión del pueblo de México y lo quiero señalar con mucha firmeza y con mucha puntualidad. La gobernadora del estado de Campeche lleva más de cinco semanas difundiendo presuntas grabaciones de PRIistas en supuestas estrategias electorales. Estos ataques derivan claramente, amigas y amigos, por el rechazo a la reforma eléctrica, porque rechazamos su propuesta de reforma electoral. A algunos se nos acusa y se acusa a los legisladores de traidores a la patria. A otros se les hacen grabaciones hechizas tratando de calumniar. Si la gobernadora tuviera grabaciones reales, habría presentado ya denuncia correspondiente, pero no lo ha hecho. Esos audios son alterados, pero a ella no le importa violar la ley, misma que sí viola al difundir extractos de grabaciones ilegalmente obtenidas. En su mensaje final afirmó, a esta dictadura corrupta le digo, a mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí con la constitución en la mano, con firmeza, con carácter y con voluntad. No permitiremos que sigan destruyendo el futuro de las y los mexicanos. En mi caso, de una vez les digo, a esta dictadura corrupta que está destruyendo nuestro país, a mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí, como es nuestro país, con la constitución, con la firmeza, con el carácter y con la voluntad. Todos sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para este país. No vamos a permitir que sigan destruyendo el futuro de las generaciones de mexicanos y tampoco vamos a permitir que sigan dañando la libertad de expresión, atacándolos a ustedes, los medios de comunicación, a los jueces, a los magistrados, a los consejeros, a los ciudadanos, al empresariado, cuando la responsabilidad del gobierno es cumplir la ley.